Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. Hoy regresaremos esta publicación acerca de manejo angina estable que nos plantea una discusión muy interesante respecto a quienes se benefician realmente de la revascularización. Este tema es muy importante que todos lo conozcamos ya que más de 100 millones de personas en el mundo sufren de cardiopatía isquémica. Cuando se tiene esta enfermedad, la principal manifestación clínica suele ser el dolor de pecho que conocemos como angina que es el resultado del desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. La angina que se da en estos pacientes puede ser debida a un efecto obstructivo dentro de las arterias coronarias o algún otro proceso fisiopatológico que no tenga que ver con obstrucción. Cuando hablamos de una enfermedad obstructiva, usualmente estamos haciendo referencia a la oclusión de más del 50% de un vaso coronario. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de en dónde lean y de qué vaso específico como tal nos estemos refiriendo. Cuando no se cumple la definición de una enfermedad obstructiva, nos enfrentamos a lo que se conoce como la enfermedad coronaria no obstructiva que es importante saber que representa casi el 50% de la totalidad de los pacientes con cardiopatía isquémica y esto es lo que actualmente conocemos como INOCA. Si bien no es la finalidad del artículo, sí nos recuerda las herramientas diagnósticas que tenemos para estos pacientes. Podemos iniciar con el uso del angiotac de coronarias y el ecocardiograma para poder evaluar la función ventricular. Podemos apoyarnos en pruebas funcionales como la perfusión miocárdica o como el ecuestrés para buscar refinar el riesgo. Resaltando que no siempre tenemos la disponibilidad del angiotac de coronarias y en caso de que iniciemos nuestro estudio con pruebas funcionales, pruebas no invasivas, será necesario complementarlo con la artografía coronaria para poder identificar o no la presencia de la enfermedad obstructiva. Una vez la hemos entonces identificado, llega la discusión que nos plantea este artículo. Dice que cada vez tenemos más evidencia que muestra que agregar la revascularización al manejo médico óptimo no impacta a largo plazo en desenlaces como mortalidad, mortalidad por todas las causas y otros desenlaces cardiovasculares. Eso sí, resaltando que hay un grupo poblacional que sí o sí debemos tener presente se beneficia de la revascularización. ¿Cuáles son? Son enfermedad del tronco, paciente diabético con enfermedad multivaso y el paciente con un compromiso severo de la función ventricular izquierda. Cuando tenemos un paciente que no cumple estas tres condiciones específicas que sí o sí se deben revascularizar, lo que deberíamos hacer realmente es lo que conocemos como manejo médico óptimo. Pero es muy importante que todos sepamos a qué nos referimos como tal con estas tres palabras. Ya que lo que se han dado cuenta en los estudios es que cuando los pacientes son sometidos a revascularización, más de la mitad de ellos realmente solo tenían una línea de manejo o incluso no habían iniciado manejo antianginoso. Así, el manejo médico óptimo hace referencia precisamente a hacer uso de todas las disponibilidades que tenemos de manejos antianginosos, pero también hace referencia a hacer un adecuado manejo de las comorbilidades del paciente. Si mi paciente es hipertenso, sufre de POC, hacer un adecuado manejo como tal de estas comorbilidades también va a ser de gran importancia. Ya enfocándonos en lo que es propiamente el manejo antianginoso, son múltiples las opciones terapéuticas que tenemos. En general, lo que se suele hacer es empezar con algún medicamento entre los beta bloqueadores, calcio antagonistas y nitratos. Si con uno de estos no es suficiente, se suele hacer una mezcla de estos. Y si ya después de esto no es suficiente, utilizamos alguno de los otros medicamentos que tenemos disponibles que se han venido desarrollando en los últimos años, como lo son la ibauradina, ranolacina, trimetacidina y nicorandil. Si a pesar de esto mi paciente persiste con sintomatología anginosa, podría yo considerar la posibilidad de una revascularización no con el objetivo de un beneficio cardiovascular o algo por el estilo, sino con el objetivo de alivio de síntomas. Sin embargo, esta decisión se debe individualizar y se debe tomar de manera conjunta con el paciente, ya que esto no está exento de riesgos, somete al paciente al uso de otros medicamentos como lo son los antiagregantes y además de esto, de los pacientes que se revascularizan para mejorar su sintomatología, hasta el 60% persisten con angina. Volviendo a nuestro algoritmo diagnóstico, si el paciente tenía síntomas anginosos y el angiotacte coronarias o en su defecto la arterografía no mostró la enfermedad obstructiva, estamos frente al escenario del INOCA. Este escenario requiere confirmación a partir de pruebas funcionales que también se hacen con la arterografía, las cuales son la reserva de flujo coronario, la reserva de flujo fraccional y el índice de resistencia microvascular. Esos exámenes permiten clasificar al paciente en tres endotipos, el endotipo vasoespástico, el endotipo de disfunción microvascular y un endotipo mixto. Resaltando que si el paciente llega a tener todas estas tres pruebas negativas, yo puedo considerar que el paciente, su dolor torácico no es de origen coronario, e inclusive nos plantean un término conocido como síndrome de corazón sensible, en el cual el dolor torácico está, pero su causa definitivamente es otra a la cardiovascular. Ya en cuanto a lo que sería el manejo del INOCA, en general utilizamos las mismas estrategias de manejo del paciente con enfermedad obstructiva en términos de alivio sintomático. Lo que varía un poco es cómo escoger cuál es el medicamento para cada paciente y esto va a depender en gran medida de los endotipos que nos mencionaba Sebastián. El problema para aplicar esto a nuestro medio es que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica no podemos hacer estas pruebas que se realizan en el cateterismo para determinar el endotipo. Por lo cual creo que un mensaje a llevar a casa podría ser que un medicamento que sirve para todos los endotipos es el calcio antagonista. Con eso terminamos el capítulo de esta semana. Esperamos les haya gustado y como siempre son ustedes quienes escogen el próximo artículo a revisar. Tenemos este acerca de pericarditis publicado en Llama y tenemos también esta revisión de úlcera péptica publicada en el Lancet en este año. Nos vemos en 15 días. Reserva de flujo funcional, la reserva de flujo... Reserva de flujo funcional, reserva de flujo coronario. ¿Qué son? Reserva de flujo funcional, reserva de flujo funcional,ожет. Reserva de flujo funcional,usi elabora, prohibida flujo funcional... ¡Gracias!